Vamos a jugar un juego, pregunta Ráfaga, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Me robaron cartera, el dinero, todas las tarjetas de crédito. ¡Bú! Ok, mis papás también están muertos. Dime cuándo tú. Y mis abuelos terminaron siendo como mis papás. ¡Wow! La dinámica y envolvente Ciudad de México será testigo de las divertidas y emotivas travesías que vivirá un joven que llega a la ciudad a cumplir sus sueños. Me tengo que ir. Procura seducirme muy... ¿Mijo? Hola abuela. ¿Cómo estás mi amor? Dani y yo, ¿cómo que nos estamos viendo? Esta es la premisa de Dime cuándo tú. Película dirigida por Gerardo Gatica y producida por Panorama, que llega a las salas cinematográficas que estén abiertas de 30 estados a lo largo y ancho de la República Mexicana. El próximo viernes 25 de diciembre y el estreno en la Ciudad de México y Estado de México está previsto cuando las autoridades lo permitan. Bajo el sello de Cinepolis... Estelarizada por Jimena Romo y Jesús Zavala, Además, esta cinta marca el retorno a la pantalla grande de la primera actriz Verónica Castro, en un papel nunca antes visto. Esta comedia romántica trata de encuentros inesperados y milagros que suceden durante la búsqueda de sueños y metas cumplidas. Ahora me doy cuenta que los caminos se construyen. Ahora en mi vida quiero construir uno nuevo. Quiero que sepas que no quiero arruinar esto. Con imágenes e información de Cinepolis Distribución ¡Arriba el telón TV!